El Gobierno Socialista del Estado portuguesa presenta Informe de gestión del gobernador Wilmar Castro Soteldo, septiembre 2015 Wilmar Castro Soteldo entregó 657 pensiones a adultos mayores en portuguesa El Gobierno Socialista de Portuguesa inauguró base de misiones Villa Josefina en la parroquia La Lucía del municipio Araúre El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en compañía del gobernador del Estado, Wilmar Castro Soteldo Entregó financiamientos a 900 caficultores portugueses en el municipio Sucre Con el objetivo de atender la necesidad del pueblo en materia de salud El gobernador Wilmar Castro Soteldo inauguró el hospital Arnoldo Gabaldón en el municipio Guanarito En la comunidad rural Las Terrazas del municipio Papelón Fue inaugurado el centro de educación inicial que atenderá a 150 estudiantes durante el año escolar 2015-2016 El Gobierno Socialista inició el registro al Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz en el Estado portuguesa Wilmar Castro inauguró cancha deportiva en el sector La Coromoto del municipio Araúre Como una acción nacional, el Gobierno Socialista, liderado por Wilmar Castro Soteldo, realizó operativos en ventas de útiles y uniformes escolares en todo el Estado El Gobierno de la Portuguesa Socialista conmemoró con actos culturales el Día de la Paz Mundial en las plazas Bolívar de los 14 municipios del Estado El Gobierno de Portuguesa inauguró la Escuela de Deficiencias Auditivas en el sector Los Próceres del municipio Guanarito El Gobierno Socialista del Estado portuguesa presentó Informe de gestión del gobernador Wilmar Castro Soteldo, septiembre 2015 ¡Gracias! ¡Gracias!